Daniel, director del Colegio Hebreo Montesinaí, ¿hay algo que como papás, como miembros de la comunidad de repente nos preocupa? ¿Es el sentido que el tema de las drogas se maneja en muchos lados como algo tabú, no queremos decirlo? Y si sabemos de alguien es como, ching, vete por acá, no lo digas mucho, que no se comente, no vaya a ser, ¿tiene que ser así? No, por supuesto que no, por lo menos en el Colegio Hebreo Montesinaí, dentro de nuestros trabajos de prevención que hacemos con los chicos, el tema de las drogas es algo que se tiene forzosamente que plantear de manera abierta y con mucha y muy buena información, justamente para que los jóvenes puedan tomar buenas decisiones al respecto, siempre en un trabajo totalmente preventivo. Si es algo como que se está preocupando o que llama la atención, el sentido de que está más cerca de los jóvenes, en todo México y en todo el mundo, la droga, este tema, o que ahora es como que más, ahora lo tengo que hacer, antes a lo mejor nos preocupábamos por el alcohol y el cigarro y ahora por la droga, ¿sí es algo en ese sentido? Sí, por supuesto, por supuesto los contextos en los que viven los jóvenes actualmente, de una mayor información, conlleva a nosotros tener que trabajar en ese sentido de una manera igual, a los jóvenes tener más información al respecto de los canales que tienen y los lugares que pueden adquirir, consumir estos productos, nosotros en ese mismo sentido tenemos que dotarlos de información clara y asertiva de todo lo que conlleva el acercamiento a las drogas. Como tú lo dices, es importante darles información y correcta. Hoy en día tienen los chavos un acceso a internet impresionante donde hay información buena, mala, verdad, mentira y es un conflicto el saber cuál es la verdad sobre las drogas. Y creo que sobre eso el Colegio Montesinaí está trabajando exactamente con un programa de la verdad sobre las drogas, ¿no? Es correcto, lo que es cierto, las redes sociales, como bien sabemos, están llenas de noticias falsas en todos los sentidos, desde lo político, lo social y por supuesto en el tema de drogas, claro que sí. Entonces nuestra obligación como colegio es dotar a nuestros chicos de información verdadera y clara. Y en ese sentido el programa La Verdad de las Drogas pues ha sido un instrumento fundamental que hemos utilizado nosotros en el colegio justamente para dotar a nuestros alumnos de información clara, de información veraz, de información asertiva que les permita la buena toma de decisiones. Y este programa no solo ayuda a los chicos a obtener la información, también capacita a los profesores en ese sentido de poder regresar con los chicos y poderles dar esa misma información de manera sobre todo clara. Y como su nombre lo dice, verdadera. Siempre en el sentido preventivo y siempre en el sentido de que los jóvenes puedan tomar buenas decisiones. Como tú lo dices, no es simplemente una conferencia, es todo un programa de educación. ¿Cómo funciona en el Colegio Obrero Montesinaí? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que es esto? Porque llama la atención que es todo un programa para tratarlo. Es correcto, es todo un programa que maneja las dos vías. Maneja la información que se le da a los jóvenes, dada por jóvenes, lo cual también me parece que llegan de una manera más sensata con los muchachos. Los conferencistas que tratan con ellos son jóvenes de 25, 26 años que la verdad tienen una asertividad y una empatía con ellos. Les hablan de tú a tú, siempre con información, como ya lo he venido diciendo, muy clara, muy asertiva. Y siempre en un sentido preventivo y en una filosofía de tú infórmate y con la información toma la mejor decisión, con la información verdadera. Y por el otro lado también capacita a los profesores que están en contacto con los jóvenes para poder dotarlos a ellos de esa misma información. Información, insisto, información verdadera, información clara. En ese sentido, pues cumplimos con las dos vías, que es la capacitación a los jóvenes y la capacitación a los docentes. Es un programa muy completo, nosotros lo hemos trabajado durante un año y medio. Y la verdad es que estamos muy satisfechos cómo lo han recibido los jóvenes y cómo lo han recibido nuestros docentes. Yo hace un año y medio con él. Mucho tiempo. ¿Qué resultados has visto? ¿Qué han sentido? Yo sé que no podemos comentar si ha habido alguien que diga de algún caso, si hay alguna cosa, porque además es totalmente confidencial, que eso es muy importante. Es correcto. Mira, yo lo que te puedo decir en el sentido de la retroalimentación que me han dado los profesores es extraordinaria. Hablan de libros que se les dotan, habla de información que se les dota, de canales que se les dotan con información muy clara, con herramientas que les permiten comunicarse con los jóvenes. Y por el lado de la plática que he tenido con nuestros muchachos, pues también hablan de verdaderamente un programa que está encaminado mucho más, insisto, a dotar de información y que el joven decida información clara hacia un sentido de consecuencial o punitivo, lo cual pues lleva a una reflexión a los muchachos que al final es lo que buscamos en la institución y lo que busca el programa. Dos palabras claves, la autorregulación y el autoconocimiento. Como tú dices, la parte de autorregulación, la parte de conocimiento, pero tú como director de escuela que tienes, no nada más ser director, sino eres como el papá de todos los alumnos que hay acá, mil, dos mil, tres mil, todos los que han pasado, todos los que son, son como tus hijos y quieres ver con ellos. Pero siempre entra también la duda de cuándo hablarles de las drogas o el sentido de a mi hijo nunca le va a pasar, mi hijo es muy sano, es lo mejor de este mundo, él está alejado de esto. ¿Qué tan correcto estamos de eso de que uno es alejado y desde qué edad es importante empezarlo a ver con nuestros hijos? Claro, nosotros iniciamos este programa de tercero y secundaria, lo cual me parece que es adecuado y en ese sentido, sí, lo ves con claridad, sí sentimos y no nada más la dirección del colegio, en general cualquiera de los colaboradores que está conmigo en la institución debe de ver a los alumnos de este colegio como sus hijos y en ese mismo sentido pues tratarlos de alejar de cualquier situación que tenga que ver con situaciones de riesgo. Y en ese sentido, insisto, me parece que nosotros el 99.9% de lo que estamos trabajando en el colegio es en un sentido totalmente preventivo y creo que los resultados, no creo, estoy seguro que los resultados son los adecuados, nosotros estamos egresando chavos con un perfil de egreso adecuado en relación a los valores de nuestro colegio y de nuestra comunidad. Oye, y de esos mismos valores y todo, qué tan importante se vuelve, y sobre el mismo tema, saber perfectamente la verdad sobre las drogas, que has aprendido tú también, cuál es el que sepan, por lo menos la verdad, el que lo conozca y que también supongo para los papás debe ser muy importante y supongo lo permean hacia los papás, que también los papás deben saber la verdad sobre las drogas. Es por supuesto también la capacitación, comunicación hacia los padres, es el tercer arista que falta en este triángulo virtuoso, esté el alumno, esté el colegio y esté el padre de familia, por supuesto que es un vértice fundamental y que también tiene que estar bien informado. Y como dicen por ahí, información es poder y una buena información te conlleva claramente a evadir, evitar y no caer en estas conductas de riesgo. Entonces me parece que la palabra clave en este programa es información y verdad, para lograr la autogestión, la autodeterminación y el autoconocimiento del adolescente. Y en ese sentido, pues me parece que es de los programas más completos de los que yo he podido tener acceso y por supuesto en el colegio lo aplicamos y con mucho éxito, insisto, mucho, mucho éxito, es un gran programa. Y para terminar y hablando del programa, y dijiste los tres vértices, la parte de maestros, la parte de alumnos en parte les corresponde al colegio como tal, la parte de los papás, muchos papás esperarían que fuera el colegio, el que nos mande y nos mande y nos mande, pero creo que los papás tenemos la obligación también de estar presentes y de informarnos nosotros. ¿Cómo podemos los papás o cómo pueden los papás del colegio involucrarse en este proyecto, saber más del proyecto o de todo lo de la escuela? Porque muchas veces dejamos, ya mandamos a nuestros hijos de 7 y media o 7, yo qué sé, a 2, 3 de la tarde y lo que es. Ustedes me atraen muy buenas calificaciones, ya me comentas y me avisas cuando hay una presentación, pero se nos olvida involucrarnos a muchos papás y en este sentido, en este tema tan específico como es la verdad de las drogas. Bueno, me parece que nosotros por política institucional tratamos de tener una comunicación muy abierta con nuestros padres, tratamos de dotarlos también de información al respecto, les informamos de qué y cómo estamos dándole este input a sus hijos y por supuesto siempre pidiendo que nos respalden y que refuercen todos los trabajos que hace el colegio. Y de la misma manera, cuando algún padre de familia trae alguna información interesante, nosotros la reforzamos en el colegio. Es una sociedad en la cual pues nadie tiene mayoría de acciones, ni los papás ni el colegio, tenemos que ponernos de acuerdo y en ese sentido pues llevar a buen puerto todas las acciones que nosotros conferimos con sus hijos, que al final no dejan de ser nuestros hijos como bien lo decías. Pues muchísimas gracias, un tema interesante, todo lo que es las drogas en nuestros jóvenes y prevenir que se convierta en un problema en ese sentido. 100% y pues para cerrar, si me lo permites, por supuesto que no hay mejor prevención que la buena información y no hay mejor prevención que la buena autogestión que podemos nosotros dotar en nuestros jóvenes y que por supuesto los modelos de prevención se tienen que ir modernizando, al igual que tristemente se han ido modernizando los canales de información no adecuada que reciben nuestros jóvenes. Entonces tenemos que estar a la altura y siempre a la vanguardia. Gracias.